Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la República, protagonizó un tenso momento con la periodista Mávila Huertas, cuando hablaban sobre su vacunación realizada en los Estados Unidos. La conductora de Cuarto Poder buscó mayores detalles de la polémica vacunación, insistiendo de forma continua en el tema, algo que incomodaría al candidato por Avanza País, quien no dudó en mostrar toda su molestia. El elector peruano es un elector muy reacio, algo que no perdona es la falta de transparencia y usted ha estado en la picota esta semana debido a la vacunación, al hecho de que se vacunó en los Estados Unidos. Si bien esto, digamos, es parte de su derecho como persona a cuidar su integridad, el no haberlo transparentado, como se espera de un candidato a la presidencia, lo ha puesto en aprietos. No me ha puesto en ningún aprieto, te agradezco la pregunta porque le he contestado ya varias veces. No me he puesto en aprieto por la razón siguiente. Uno, fuimos los primeros en proponer al Estado peruano los mecanismos, los contactos para recibir las vacunas y distribuirlas privadamente, porque no veíamos que el Estado podía hacerlo. ¿Cuál es la historia completa? ¿Le costó la vacuna? ¿Dónde se vacunó? La historia completa es la siguiente. La historia completa es la siguiente. Si tú me preguntas si yo he pagado una cuenta en casa, tengo un contador que paga todo. Yo no me ocupo de eso, no puedo ser candidato a la presidencia. ¿Sabes si la vacuna pagó por la vacuna? No, un momentito. La vacuna, entiendo yo que en sí puede ser gratis o puede costar máximo el costo, es de 15 dólares. Entonces, el hecho que haya declarado o no es como si tú, Mávila, me preguntarías en este momento, ¿quién pagó por Twin Cacol? De esta manera, no tengo la menor idea hace 15 años que se pagan las cuentas. ¿Entonces es lo que dijo cuando señaló que le había costado 70 soles o el equivalente a que eran 80 soles? No, es la falsa referencia. Ahora, dime una cosa, porque lo que se trata de hacer con esa asociación es la siguiente. Una, lo que abusamos del presidente Vizcarra es haber utilizado la cuota de los peruanos. Tenía una cuota del Estado, ¿no es cierto? Y esa cuota la utilizó para beneficiarse a él mismo, ¿no es cierto?, y a su entorno. Yo no he utilizado la cuota de ningún peruano. Entonces, el acercar esa situación, la mía, a Vizcarra... No la estoy acercando en ningún momento. Te agradezco de eso, porque tiene que ser bastante claro la cosa siguiente. No, lo que hemos dicho es que el elector necesita transferencia de sus candidatos. Voy a seguir. Por lo tanto, lo que le he pedido es transparencia. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es la última vez que tú te has vacunado contra cualquier cosa, María? Pero yo no soy, yo no soy la entrevistada. Lo único que le he pedido es que nos cuente en base a que se vacuna usted que no es residente en Estados Unidos. Si has abusado de tu poder para beneficiarse a ti mismo, esa es la pregunta. Y la respuesta es, yo no he utilizado mi poder. La entrevista, si me entiende bien, y yo quisiera poder utilizar el tiempo que tenemos en la entrevista, no solamente para ocuparnos de la vacuna. Le he hecho una pregunta muy sencilla. Hace cinco minutos que estás en este tema. Pero usted no termina de darme la respuesta. Si me la da, y más bien, no opta por preguntarle a la entrevistadora esta noche y me da una respuesta clara. ¿Y por qué no? Si tú me has invitado. Pero usted es el entrevistado. No, pero no es así. Tú me has invitado. Y si tienes una buena educación, tienes que darme a mí el derecho a plantear el marco. ¿Cuándo entonces le respondo? Usted me ha dicho cuándo es la última vez que he utilizado alguna influencia para beneficiarme. Eso. ¿La verdad? No recuerdo haberlo hecho. Y yo también no recuerdo haberlo hecho. Y mi vacuna es un acto privado en defensa de mi familia, en defensa de mis partidarios y en defensa de mis electores que me abrazan, lo quiera o no lo quiera. Estamos iguales. ¿Fue como turista? Yo, claro, entré como turista. ¿Cómo turista? ¿Ha accedido a la vacuna libremente? ¿Cómo? ¿Con una visa de turista? ¿No tiene usted una doble nacionalidad? Nada. No tengo ni residencia ni doble nacionalidad. Además, lo acaba de declarar la embajada de los Estados Unidos, de que cualquiera persona que está ahí puede recibirla. Y lo que ocurrió es que como estaba en manos médicas, dijeron por qué no protege a su familia y protege a sus electores y protege a las personas que lo apoyaron. Muy bien. Pasamos a otros temas entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!